¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de uno de los, quizá el mejor candidato hasta el momento entre los exoplanetas conocidos para tener vida. Bueno, ¿qué es esto de exoplaneta? Un planeta que gira alrededor de una estrella que no es el Sol. El hablar de un exoplaneta con buenas posibilidades de tener vida es hablar de vida fuera del sistema solar. Es algo que todo mundo cree y al mismo tiempo nadie cree. El día en que descubramos vida fuera del sistema solar va a cambiar nuestra civilización de una manera muy importante. Otro día se lo justifico, pero crea que podría ser uno de los descubrimientos más trascendentes a nivel social, económico y político en la historia de la humanidad. Acaba de ser publicado un artículo en la sección de Letters del Astrophysical Journal. Astrophysical Journal, la revista de astrofísica, es probablemente la de mayor tradición en el mundo de la astronomía. Es una revista de gran trascendencia. La sección de Letters publica artículos científicos cortos, pero no por ello desmerecedores de la atención de los científicos. Son artículos de muy alto nivel y de buena calidad. Ellos publican, los investigadores de la Universidad de Cambridge, los resultados de los estudios realizados en un planeta que se llama K2-18b. Este planetita gira alrededor de una estrella que está a 124 años luz de distancia. La luz tardó 124 años en llegarnos. Es una estrellita que está aquí a la vuelta. La galaxia, el remolino de estrellas en el que vivimos, tiene como 100.000 años luz de diámetro. Una estrella que está a 124 años luz está aquí, tras lomita. Es casi, casi nuestra vecina. Esta estrellita tiene un planeta que fue detectado con la ayuda del telescopio espacial Kepler durante su segunda temporada de operación, por eso K2. se encuentra en una constelación de la que usted a lo mejor no ha oído hablar, se llama Ofiuco. Otro día le platico de las constelaciones, es otro tema muy sabrosito. El asunto es que estos investigadores lo que han encontrado es evidencia de que este planeta tiene casi con seguridad agua líquida y que tiene una atmósfera rica en hidrógeno. El agua líquida es una condición fundamental para la vida como la conocemos y no es fácil de hallar. El agua, si le fría usted un poquito, se congela. Si la calienta usted un poquito, se evapora. Solamente permanece líquida en un rango de temperaturas muy estrecho. Para que esto ocurra en un planeta, el planeta tiene que girar a la distancia correcta de su estrella y la órbita debe ser muy parejita. Si es un poco ovalada, en alguna parte del año, el agua de ese planeta se congela y en otra parte podría hervir. No podría tener vida un planeta así. Este planeta siempre tiene la temperatura apropiada para tener agua líquida. Sabemos, por otra parte, que cuando la Tierra era joven tenía una atmósfera en donde no había oxígeno. Parece que el hidrógeno era abundante en la atmósfera de nuestro planeta. Estos dos factores hacen suponer a los expertos en astrobiología que en este planeta podría existir vida. Es un planeta mucho más grande que la Tierra. Es un planeta más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. Neptuno es un poco menos de 20 veces más grande que nuestro planeta. Es un planeta que no es gigante, pero no es pequeñito como la Tierra. En él, casi con seguridad, no encontraríamos vida inteligente. Pero existe la posibilidad de detectar vida, aunque sea vida simple, vida de bacterias, estudiando su atmósfera. El principal factor que controla la química de la atmósfera terrestre es la vida. El oxígeno tan abundante en la atmósfera terrestre es consecuencia de la actividad de organismos fotosintéticos. No hay un fenómeno natural conocido que no involucre la vida y que pueda hacer que la atmósfera de un planeta esté cargada con oxígeno. Si para que un planeta tenga mucho oxígeno es que tiene que haber vida allí, hasta donde sabemos. La composición química de la atmósfera de nuestro planeta entonces está gobernada por la vida. Y como con las técnicas modernas es ahora posible medir la composición química de la atmósfera de otro planeta, se hace posible calcular las posibilidades de vida en un planeta simplemente estudiando su atmósfera. Este planeta de arranque sabemos que tiene vapor de agua en su atmósfera y que ese vapor de agua viene de un océano de agua líquida que siempre permanece líquida. Lo que sigue ahora es utilizar herramientas cada vez más avanzadas para estudiar la atmósfera de este planeta. Y si se empiezan a encontrar residuos de oxígeno o de otros gases que son producidos hasta donde sabemos por bacterias, pues en una de esas podríamos llegar a la conclusión de que ya por fin detectamos vida extraterrestre. Hay varios exoplanetas muy interesantes en donde podría existir vida. Este es uno de los mejores candidatos. Así que acuérdese de este nombrecito K218B porque dentro de poco podríamos volver a hablar de este lugar pero con más emoción de lo que lo estamos haciendo el día de hoy. Y si quiere usted buscar el artículo puede usted buscar el Astrophysical Journal. El problema es que esos artículos generalmente son costosos y además son bastante técnicos pero bueno para eso estamos nosotros aquí. Por favor déjenos un comentario aquí abajo diciéndonos cómo vamos. Podemos hacer mejor este espacio pero para eso necesitamos de su consejo. También puede dejarnos su mensaje en www.elexplicador.net nuestro sitio permanente de contacto o en las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique Ganem sitio oficial. Nos despedimos como siempre el explicador que somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.